약간의, alguno, alguna, 전체의, total, 통체의, entero, entera, 분명한, claro, clara, 집적적인, directo, directa, 구체적인, especifico, especifica, 가능한, posible, 불가능한, imposible, 조용한, silencioso, silenciosa, 소리가 큰, ruidoso, ruidosa, mar은, delgado, delgada, 살진, gordo, gorda, 신인한, entusiasmado, entusiasmada, 흥분시키는, excitado, excitada, 편한, cómodo, cómoda, 불편한, incómodo, incómoda, 흥한, común, 이상한, extraño, extraña, 결혼을 한, casado, casada, 금연의, no fumadores.